hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa y a un nuevo vídeo un nuevo anti haul o anti compras a uno de esos vídeos donde yo les hablo sobre los productos que yo no pienso comprar no porque sean malos los productos o las marcas o lo que sea aunque bueno pues cada persona puede tener su opinión y obvio este puede que a mí no me guste este producto no me llame la atención por una u otra razón pero a ustedes les fascine cuántas personas tantas opiniones pero bueno al menos en mi lista estas cosas pues digamos que no precisamente no forman parte de la lista de los deseados sino de la lista de los que de los productos que no voy a comprar creo que es el quinto o sexto vídeo ya quinto tal vez anti haul así que si les interesa ver los vídeos anteriores vayan a verlos después de ver este vídeo y pues nada vamos a empezar como siempre en mi teléfono tengo una pequeña lista bueno relativamente pequeña digo no son dos cosas pero tampoco son 15 o 20 así que relativamente pequeña lista de cosas que yo no pienso comprar aunque o sea si digamos que es como si tuviera dinero aún así no me compraría si tuviera suficiente dinero para comprar todo esto aún así no compraría estos productos algunos salieron ya hace unos meses no sé dos tres meses o así porque no no voy anotando yo las fechas y otros a productos apenas están saliendo este o apenas salieron no sé hace una semana o dos o lo que sea verdad entonces este y como les dije en la introducción no es que sean malos de hecho no me consta este si son malos o son buenos simplemente no me llaman la atención no quiero tenerlos en mi casa en mi colección lo que sea entonces el primer producto bastantes cosas van a ser paletas así como lo veo no sé este creo que porque las marcas van sacando no sé cada tres días paletas nuevas y este entonces una de las primeras paletas que está en mi lista de no deseados digamos así este es de la paleta 27 así se llama 27 de la marca melt cosmetics y la verdad es que este también iba a mencionarles yo este la paleta la gemina y creo que se llamaba pero está como está descontinuado lo que sea o fue edición limitada me tenía la mencionó este pero no no la compré y tampoco me llamaba la atención y a la que este la que salió después es la 27 y la verdad que sinceramente a mí me parece como si fuera una copia no creo que la marca tuviera esa intención pero parece una copia de la paleta naked heat de urban decay y es sinceramente para que necesito otra paleta que está casi que igual no digo que idéntica pero tiene tonos muy muy parecidos así que para que necesito otra cosa igual o muy parecida en mi colección otra paleta que no pienso comprar que no me llamó la atención de o sea nunca me llamo la atención desde el primer segundo instante que la vi no me llamo la atención y este aunque yo sé que las paletas de esta marca son buenísimas yo tengo solamente dos pero sé que son buenísimas y este me refiero a la a la marca lluvias place y a su paleta a freak y sinceramente este no es que sea fea la paleta no lo es pero no sé la combinación de los colores como que no me llama la atención les estaré dejando fotos después de cada producto que mencioné en el vídeo entonces no me llama la atención siento que no sabría cómo combinarlos que me pasaría como lo que me pasó o me pasa con la primera paleta de lluvias que yo compré ya ni me acuerdo cómo se llama o sea tanto que no la uso no recuerdo la magica paleta si me encanta pero la primera en serio tengo hasta la reseña pero no me acuerdo ni cómo se llama entonces dije este no sé no me llama la atención no me llaman la atención los la combinación de los colores que tiene esta paleta así que pues no la pienso comprar siguiente paleta es de urban decay y se llama afrodisiac es también una de las más nuevas de la marca es una paleta de las chiquitas yo no tengo ninguna paleta chiquita de la marca urban decay este que son como si fueran no sé versiones pequeñas de las paletas naked grandes digamos así y esta salió antes de la naked cherry este al menos yo la había primero y ahora que lo estoy viendo creo que esta vez lo hicieron a la vez primero sacaron este y luego la naked cherry y creo que es una mini digamos versión de la naked cherry pero sinceramente no sé por qué la naked cherry si me llama la atención me llaman la atención los colores pero esta así como que no me inspira nada me gusta como mucho uno o dos colores la paleta tiene seis tonos y o sea si es cómoda es práctica si a ustedes les gustan los tonos de esta paleta creo que puede que puede ser una buena paleta para día a día tal vez muy práctica pero sinceramente este como yo quiero la naked cherry no pienso comprar esta luego vamos a hablar sobre toda una colección y yo me refiero a la marca Too Faced y su colección colección que se llama Tutti Frutti he visto como mucho creo que dos o tres videos uno de ellos fue de Emily Noel y ella no como que no quedó muy fascinada que digamos con esta colección yo en el primer video que vi no me acuerdo ni de quien era pero este de esa colección como mucho digamos me llama la atención los dúos de rubores y bronceadores o eliminadores o que se pero son dúos digamos si así es lo único que más o menos me llama la atención de esa colección que no sé ni siquiera si va a estar aquí o no si todo va a estar porque luego si traen las colecciones pero no todo entonces digamos que si llego a comprar algo sería yo creo que algún rubor pero nada más hablando de las colecciones o como llamarlo no es una colección como tal pero es una colaboración y es otra colaboración colaboración de Colourpop con Sheila hace unos meses ella sacó con esta marca creo que una paleta también productos para los labios creo que eran labiales y no sé qué otras cosas porque yo no compré nada la paleta más o menos me llamaba la atención pero no la compré y esta vez sacan bueno saca ella con la marca saca una lip bundle como la llaman este saca tres labiales creo que uno mate un gloss o dos mates no me acuerdo pero sinceramente este ya tengo bastantes labiales este líquidos de Colourpop que ni los uso tengo que usarlos pero bueno este no porque sean malos y este pero los colores de esta colaboración de labiales como que no me llaman la atención no sé si ustedes tienen alguno comenten que tal les apareció parecieron a estos colores porque creo que no los pueden comprar por separado entonces pues pero digamos que no es algo que me emocione demasiado así que no pienso comprar estos labiales volviendo a otra paletita más que no pienso comprar es la nueva paleta pumpkin spice de makeup geek y la paleta se ve hermosa los tonos son muy bonitos muy este en cuanto a su nombre de la paleta es muy este muy de halloween muy de navidad tal vez muy de esta temporada los colores son muy bonitos muchos colores anaranjados un poquito rosados muy bonita y todo pero de nuevo siento que ya la mayoría de estos colores son muchos muy parecidos ya los tengo por ejemplo en la paleta naked heat en la paleta de eso lleva la caramel melange entonces sinceramente no le veo sentido comprar esta paletita y este nomás para tenerla digamos para tener más sombras de makeup geek y aparte creo que sigue la misma temática de no envío a México este por parte de de makeup geek así que pues voy a pasar también y el último producto que no pienso comprar ninguno porque son varios me refiero a las brochas de de jaclyn hill con en colaboración con morphe y sinceramente este no sé si sean buenas malas cada quien con su opinión no sé ni siquiera cuántas brochas son sé que son varias cuestan ciento y tantos dólares creo que así se pueden comprar por separado según lo he escuchado y yo no he probado las brochas de makeup de morphe pero para ser sincera no sé esa mujer no sé digamos que es conflicto no es que no sea no es conflictiva sino que hay tanto drama tantas cosas muy como que negativas todo le sale mal o al menos esta es la impresión que da cada colección cada este no sé encuentro que hace con la gente quien sale no como debería de salir una u otra cosa y no sé a mí al menos a mí yo nunca fui su fan pero a mí me quitan las pocas ganas digamos todas esas cosas las pocas ganas de tener algo de la marca morphe o relacionado con ella digamos así por ejemplo de las paletitas últimas paletitas que ella sacó si tengo ganas de una ganas de una o dos pero este sinceramente con tanto drama que yo ni me involucro pero sale en youtube no cada tres segundos un vídeo sobre ella y entonces no sé no sé si les pase lo mismo a ustedes pero sinceramente a mí se me quitan las ganas de comprar cualquier cosa relacionada con esta mujer y pues incluyendo estas brochas en este vídeo digamos no sé no sé en un futuro pero por el momento como que no sé no tengo muchas ganas de comprar cosas relacionadas con jaclyn hill y morphe y pues nada hasta aquí este otro vídeo anti haul anti compras y yo espero que ustedes comparten en los comentarios si ustedes piensan comprar alguno de estos productos que yo les acabo de mencionar o ya lo compraron y qué tal su opinión su experiencia con ese producto o también y también por favor comparten si coinciden conmigo y no piensan comprar alguno de los productos mencionados en este vídeo comparten este vídeo en sus redes sociales suscríbanse a este su canal comenten y pues nada les mando muchos besos y abrazos se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye bye